Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Vean nada más esta chulada de automóviles. Tenemos aquí este hermoso carmanguía. Aquí nos topamos después con este Volkswagen convertibles de los 60's. Vean nada más qué chulada de auto, la verdad está espectacular. Me encanta la combinación de este gris con intervíos rojos. Está la verdad impresionante. Y pues bueno, aquí en el fondo la cereza del pastel. Aquí vemos un Car Sides Allstate de los años de los 50's también. Y nada más y nada menos con este Volkswagen Oval. También con Ractop original que está espectacular, amigos. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gusta más? ¿Con cuál de los tres te quedabas? ¿Con el carmanguía, el Volkswagen convertible o este Volkswagen Oval, amigos? Déjenme sus comentarios. Les mando un abrazo. Saludos y recuerda, los mejores autos en México siempre en carmanguía en México. Un abrazo y hasta la próxima. Saludos. Saludos. Saludos.